¡Hola, qué! ¡POWER! Empiezo solito y después tú te metís con el ¡Para, para, para! Esa es la puerta de la casa Ahora vamos a tocar... ¡Claro! Como nunca me grabaron a mi, todo por ser la baterista Pero ahora salte bien, módela conmigo No, me hacen caso Y ahora vamos a tocar Ingram Sí Pero gana mirando a la cámara, si es que te lo hay para el otro lado ¿Aquí? Sí, el más pobre ¿Tienes que... Tienes que mirar a la cámara Tenes que mirar a la cámara, por favor Tienes que mirar a la cámara A mis fans, te amo ¿Tenemos fans, por qué? ¿Tenemos fans de Vufarda? ¿Tenéis que saludar a tus fans? Sí No están todos mis fans, ¡chacen el carchazo de Vufarda! ¡Mios! Los fans imaginarios Tenemos ciento no sé cuándo, pero son imaginarios Tenemos ciento no sé cuántos fans Si, pero son imaginarios Siento como 130 o algo así. Ignorando el Paramore, para ti. Ya, empiezo yo y después se metí. Ya, aquí va el Mati con el primero solito. Así, chanchar. Chafajana, chafaja. Chafajana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!